Un día como hoy a la selva fui, pues ya los animales alrededor de mí El señor está enfadado, el diluvio va a caer, no os preocupéis que yo os salvaré Están los cocolino y el orangután, los pequeñas serpientes y el águila real El gato, el topo y el elefante no faltan ninguno, tan solo no se ven a los dos picos Están los cocolino y el orangután, los pequeñas serpientes y el águila real El gato, el topo y el elefante no faltan ninguno, tan solo no se ven a los dos picos Un día como hoy a la selva fui, pues ya los animales alrededor de mí El señor está enfadado, el diluvio va a caer, no os preocupéis que yo os salvaré Están los cocolino y el orangután, los pequeñas serpientes y el águila real El gato, el topo y el elefante no faltan ninguno, tan solo no se ven a los dos picos Están los cocolino y el orangután, los pequeñas serpientes y el águila real El gato, el topo y el elefante no faltan ninguno, tan solo no se ven a los dos picos ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí lo dejo! ¡Ahí lo dejo! Gracias.